Gracias, Presidente. Buenas tardes, colegas diputados y diputadas. Un saludo al pueblo salvadoreño que le da seguimiento al desarrollo de esta sesión plenaria. La verdad es que esta tarde de mucha satisfacción, como diputadas y diputados del Departamento también de San Miguel, nos complace esta tarde emitir nuestro voto favorable para declarar capital de la República por un día a la ciudad de San Jorge. Como un reconocimiento no solamente a esos 100 años de vida, sino también un reconocimiento a la laboriosidad, al emprendimiento y sobre todo a todos los avances que ha venido teniendo el municipio de San Jorge en diferentes generaciones. Nos alegra grandemente ser parte de este proceso que le da un reconocimiento en el país, en este caso a la ciudad de San Jorge. San Jorge en los últimos años ha avanzado grandemente, no solamente cuenta con infraestructura, como un estadio municipal, un mercado, un parque, que en los últimos años ha sido posible gracias a gestiones progresistas que también han pensado en el desarrollo y el esparcimiento de la juventud. También decir que nos complace grandemente saber que en San Jorge una nueva generación de hombres y mujeres que está retomando también liderazgos y que ponen de manifiesto el poder que tiene la juventud acompañada con la experiencia de hombres y mujeres que le han dado tanto a ese municipio y que ahora se ve reflejado no solamente en una actividad productiva, económica y social, pero sobre todo que le tiene que aportar mucho al país. Gracias, presidente, para pedirle también que incorpore a todo nuestro grupo parlamentario a esa iniciativa. Sumado a lo que decía el colega diputado la semana anterior, también tuvimos la posibilidad de firmar la pieza y darle iniciativa y tampoco se ve reflejado, pero nos satisface enormemente que podamos llegar como Asamblea Legislativa a ese municipio y reconocerle como tal todo el esfuerzo que día con día ponen para sacar adelante a su familia. Gracias, presidente.